El robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar argentina o la lucha humanitaria de las abuelas de la Plaza de Mayo llegan a la gran pantalla en la película El Abismo, Todavía estamos, filme que recrea hechos reales para contar el secuestro y muerte de una joven pareja en una cárcel clandestina donde nace su hija que 30 años después deberá afrontar los dilemas de recuperar su verdadera identidad. El largometraje, ópera prima del joven cineasta argentino Pablo Jotic, incluye entre otros a Dalma Maradona, hija del ex seleccionador argentino Diego Armando Maradona. Las abuelas de la Plaza de Mayo junto a jóvenes que recuperan su identidad y familiares de desaparecidos aparecerán en los créditos de este filme que se prevé estrenar a finales de año. Una de estas luchadoras mujeres, Berta Shuberoff, ex esposa del poeta argentino Juan Gelman, cuyo hijo Marcelo y su nuera María Claudia García fueron secuestrados y asesinados por militares en 1976, participó en el guión de este filme. Luego de décadas de lucha, Shuberoff y Gelman se han reencontrado con su neta Macarena, nacida cuando su madre estaba en cautiverio en una cárcel de Uruguay como otras víctimas del plan Cóndor de represión desatado por las dictaduras del cono suramericano. Macarena Gelman había sido abandonada cuando tenía dos meses en una canasta frente a la casa de una familia uruguaya que la adoptó.